¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Cristo, gracias Cristo Levantemos nuestras manos en señal de gratuito Gracias Cristo, gracias Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu ¡Aleluya! 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 Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos en señal de gratuito Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu ¡Aleluya! 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 Santo Espíritu Amén De mi vida Oh alma mía Lava Jehová En espíritu Y en verdad Aleluya Aleluya Alabarte para mí Es algo grande Adorarte para mí Es cosa grande Alabarte para mí Oh Dios amado Es la fuerza de mi alma Y de mi ser Oh alma mía Lava Jehová En espíritu Y en verdad Aleluya Aleluya Santo Alabarte para mí Es cosa grande Adorarte para mí Es algo grande Adorarte para mí Alabarte para mí Oh Dios amado Es la fuerza de mi alma Y de mi ser Aleluya Desciende 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 Llena mi corazón Desciende 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 Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende 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 Ahora Llena mi corazón Desciende 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 Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende 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 Llena mi corazón Desciende 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 Mi salvador, tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Desciende, desciende ahora Ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Aleluya Han pasado los meses Y los años Pero Dios Todavía me ha guardado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Jehová Han venido Vientos 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 Pero Dios Todavía me ha guardado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Muchas veces vino a mí el desaliento De dejar los caminos De Dios Y hasta el polvo De la tierra Descendía Pero Dios Siempre me levantaba Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Jehová Aleluya Han pasado Los meses Y los años Jehová El Dios Decir Hasta aquí me ayudo Jehová Aleluya Aleluya Yo muchas cosas Hacía Pero ahora no No quiero Seguir igual Las cosas viejas Pasaron Todas Son hechas nuevas Por eso no Por eso no No quiero Seguir igual Aunque el diablo Me traiga Miles De tentaciones Yo no voy Yo no voy a dejar Parme Arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero Seguir igual Ahora Ahora Quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora No vivo Yo Más Cristo Vive en mi Por eso no No quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel